Tengo que buscar la pelota gris y marcar el gol. Tenemos que defender nuestro arco. Goal al fútbol. Yo estoy acá en el arco, eh. No estoy en gol, bol. Este es el gol, el que hice yo. Yo estaba atajando, no puedo atajar. Si, le voy a buscar la pelota. Si. Pon eso de verdad, Nitro. Ve, Nitro. Ah. Hay que cubrir el arco azul, eh. Bota acá en el arco. A la pelota, a la pelota. Buena, buena, buena. ¿Dónde está el arco? Está volando arriba. Ahí va. Uh, boludo. No veo la pelota. La flecha arriba, la flechita te marca. Ah. Hay un botón para que la cámara te siga la pelota, eh. Ahí ya la mostré. Uh, boludo, casi le pego el arco. Mira, 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 mira. Uh, me chocé también. Cuando no tenés Nitro, agarra, los verdes, los naranjas. Los verdes, los naranjas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con otro arco. Tenés que chocarla. Si saltás para adelante, te da más fuerte. Ah. Saltás dos veces. Saltás dos veces cuando aprieta Nitro. Hacia así, eh. Mirá, mirá, aquí. Mirá, eh. Le pega más rápido. Ah. Con potencia le pega. Si. Si. Siempre traté de agarrar Nitro. Así va más rápido. Con Nitro va más rápido. Dale pego. Dale pego. Buena, buena, buena. Buena. Atrás tuya está la pelota gris. No puedo encontrar la pelota. La flechita te marca. Uh-huh. Ahí está. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta eso. Bueno. No, no. Ah. Lo traté para ahí, pero... Este es Luka. Ahí está. No, no. Porque yo no, no. No, no. Que hijo de puta. ¿Lo de la pelota? No, no hay una pelota. Por favor. Fue en el P1. Está el Luka. No, no hay una pelota. No, no hay una pelota. Pero aquí está el Luka. Bueno, no hay una pelota. Bueno. Lo hace, pero... a la repetición a la loca estamos jugando sobre gente son gente verdad como nosotros ahí te salen los nombres piden revancha ay loco la rara te pego a vos tranqui pego en el palo pego en el palo anda ya termina un minuto quedo un minuto y termina me han ha ganado a uno no 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 ah mora dale me meto me meto pa'l rebote me meto pa'l rebote la saco la atajo era gol esa 20 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 20 segundos me meto pa'l rebote me meto pa'l rebote yo me he metido para el rebote fíjate, igual entró yo me he metido fíjate, me he metido igual entró 2 a 2 ya termina y termina el gol, gana con el de oro uh, boludo hasta GP ahí está va arriba gol de oro, gol gana gol gana, hay que cuidarse ahí va, ahí va buena uh, boludo la viste esa loca si oh, no puedo pegar la pelota no, boludo va al arco buena buena mira no, no, no le di, no le di dale, Diego hay que sacarla, hay que sacarla hay que sacarla o para atrás sin querer eso quiso entrar también no va a ganar no importa, estuvo bien, estuvo bien igual nos pueden dar revancha, le puedo pedir revancha no le puedo pegar la prota no le puede pegar porque todavía no tiene controlado donde va a rebotar con este cuando vas, pones nitro y salta pones nitro le pega 2S cuando pones nitro le pega 2S y el auto hace así hace así, le pega más fuerte pero siempre que pones nitro ponete la red ahí ponete la red estuvo bien todo bien, mientras cubre el arco y los moleste está bien que los choque los otros eso cosito es nitro ahí arranca, ahí empieza ahí fíjate cuando salta fíjate si salta con ese espera ahora cuando arranca está cargando un jugador ¿cuál es el nuestro largo? ¿el nuestro largo alguien? sí, el azul el azul tiene que ir marcando en el naranja si, salta con ese green y cuando vas rápido le pega 2S con ese mismo no, le cago buena, ahí le pegaste no, van al arco buena buena ahora centro uuuh, el rey boludo oh que hijo de puta uy, perdón ahí está, lo estoy sacando boludo, como puedo no, no lo podemos sacar boludo uuuh, boludo no, boludo la sacamos un montón de veces no, mira si estaba perdido no podía ver la pelota la flechita la flechita te apunta a donde está pero ponele que le siga la cámara a lo mejor le resultó más fácil no, si le estaba apuntando la cámara bailar bailar Buena 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 Iba al arco esa Pegó en uno nomás Pero iba al arco No No Quise sacar Ta bien Si si Casi Casi la atajada Si si Casi la atajada Era un tablar un poquito nomás Pero ya tenes opción Buena Buena ¡No! ¡Buena! ¡Me abro, me abro, me abro! ¡Ah! ¡Lo conoce! ¡Casi! ¡No! ¡Vaya, habían todo ahí! ¡Buena Krip! ¡Buena! Voy a defender el arco ¡No! ¡Vera! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Uh! ¡Va el arco, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué chicharro? ¿No está por ahí, Che? ¡Estaba jugando el de este! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Cuál está el todo! ¡No! Ahí termina ¿Qué hijo lo tiene esto! Buena, buena Dale para el lobby porque me invitó un amigo a ver si lo invito y se viene Ah, dale, dale Va a poner ahí Va a invitar uno Va a jugar a cuatro Va a invitar uno a ver si viene Así somos cuatro Ah, se fue Se fue, se fue Está divertido, ¿no? Sí, sí, sí Falta chicharro, el amigo Luca Hay uno que juega con nosotros Pero no está ahí, está jugando con el juego Y ahí seremos cuatro contra cuatro Un requilombo cuatro contra cuatro Un montón de seis jugadores Esta cancha está buena, está mejor Y empieza el partido, señores Tenemos la delantera izquierda Christian Riquelme Deremos de portero a Diego Riquelme Y no sale ni uno ¡Willy! Me estaba acomodando, boludo Me estaba acomodando, boludo Estaba acomodando los guantes, el portero No, 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 no Ustedes le pegó la pelota, boludo Ahí tiene que pegarle a la pelota Le pegaron ellos primero No arrancamos mal Ahí arrancamos mal Ahí está No, boludo No Ah, me tiró en otro oro No, boludo Pase de largo No, boludo Se cae de largo Ah, está perdido Se ha ando re perdido Ahí, 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 ahí Nitro, nitro Nitro cría ahí ¿Cómo? Nitro y le pego Ve A ver, tenías nitro Tenías nitro para pegarle ahí a la pelota Tenías nitro para pegarle ahí a la pelota Cada vez que le pegás Tienes que meterle nitro Ah, el perro Ah, el perro No Centro, centro Hay que le pegue Uh Ahí está el rollo Ahí está el rollo No, no puedo pegarle Es mía, es mía, es mía No, palo Palo, boludo Viste que pegó en el palo, boludo Ah, anda acá Tomá Tomá Fuera Que hijo de jugo Me meto, me meto ¿A qué me meto? Ah, no, corta una jugada Buena Buena Me meto, eh Me meto en el área Tomá Dale, dale Alguien que se meta ahí Le pegue Me meto, eh Buena, buena Gol, gol, gol Buena Gol, 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 gol ¿Tengo el grafo? Hay nitro Acelerá, hay nitro Con ese Acelerá A la pelota Claro Ahí te marca el nitro allá Cuando no tenés nitro, tenés que agarrar Uh, me chocan, boludo Buena Buena Vemos que lo empatamos, eh Lo empatamos La pata, madre No, el arco solo El arco solo, boludo El arco solo, boludo El arco solo Pierda Dale, Diego, dale No, boludo Cris, dale, dale Como, como No, que hijo de puta, boludo Todos ellos la tienen, boludo ¿Ves? Todos ellos, boludo, le pegan Llamé a Luka Messi, Luka No, boludo, mirá Cagó la jugada Buena 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 Buena, las arbolucas Ajá Arboluca Uh, que hijo de puta Como cortan, boludo No, boludo Ando sin nitro, eh Buena 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 Salvaste ahí Ay, le erro Loco Me meto, me meto, me meto Ah, loco No llego Buena No, que hijo de puta No, que hijo de puta Buena Buena, Cris Buena, mandaste centro ahí Uhhh Uhhh Mirá, boludo Casi gol Me la sacaron justo No, no, no Nadie le puede pegar Uhhh No, no Nadie le puede pegar Uhhh Uhhh Metete Ah, va arriba Iba re alto, boludo Diez segundos que verga anda, anda, anda ah, bueno, bueno ya termine dormimos lo primero hermano inicia ese gol feo vete, al principio tenia que acercar y chocar la pelota para que no la pegue ahi nadie le pego en el primer gol asi, ve si a ver pone re ahí me esta buscando no? si nada, me lo perdi ahi parece que nos esta encontrando no? ahi va, empestado ahi esta ahi me toco sacar a mi, ve estoy cerca, ve ahi le voy a pegar ahi ya arranca porque falta un jugador esta cargando un jugador ahi Donald Trump se llama uno de los amigos ahi esta ahi esta vamos, vamos vamos, vamos can se meta me meto me meto ahhh, vale, vale iba re alto buena, buena corto Christiane corto la jugada me meto me meto ahi le re bueno Loper bueno me meto el arco vamos, vamos me meto buena buena esta la levante por arriba iba loca tan balado iba era lo voy si, si buena, buena yo le iba a molestar por esto yo le iba a molestar por esto la gente habla en el chat y putean ahí no Luca si, estan puteandola que dicen pasa que no se porque no se porque ustedes no lo ven a nosotros no nos sale a Luca le sale ahi y que dicen si oh my god esta planeado dice si, si bueno, bueno me meto me meto me meto ayer jugamos con un amigo de pc y el leia nuestro chat eh capaz que tengo que apretar algo alguna configuracion uuuh me explotaron no me explotaron no me explotaron boludo si no me metia que hijo de pute buena buena la saco Krim despejo el peligro me meto me meto eh cualquier cosa aaaa fue para detra sacala Krim uuuh viene el enemigo uuuh decí que le erró decí que le erró decí que le erró ese yo lo reventé buena 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 uuuh boludo tío en el palo eh ay metí un bombazo Krim oh vay 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 BUENA 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 haciendo eso quiera no le corta la jugada al que viene NO ME PLOTA BOLO ME ESTÁ ESCAPANDO CON LA PLOTA QUE HIJO DE PUTA BOLO BUENA 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 ni yo puedo hacer eso ahí ahí LUCAS BUENA ay yo no estaba ahí para el rebote me meto para el rebote me estoy preparado para el rebote ahhh fijo de puta lo que son ahhh anda apagado con eso no la concha de tu madre es la de vie para rebote métanse métanse oh no me la saca ahí va otro rebote eh dale va a dar al portero si ahí va otro dale 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 me meto estume bueno si si mamy hay vamos buena 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 No Buena, buena, buena Miró, gol, buena ¿Qué? ¿Gol? Si, en el saque En el saque En el saque Yo estaba buscando el nitro Ahí saco yo, estoy cerca Yo estoy más cerca Ahí me va Vamos 3, vamos, ya termina, un minuto queda 50 segundos Nooo, me estaba dando la vuelta Boludo De hecho me estaba dando la vuelta En el arco ¿Qué? Si ¿Dónde sacaste? Estaba dando la comida Pero me va grande Si, a mi se me va esto Buena, 30 segundos Nooo Nooo, pensé que no había nadie 20 segundos Ya termina Ya le ganamos 3 a 1 Buena, 3 a 1 3 a 1 Ahí está Ahí está Acá ahora juego mejor a la Kregite Ahí la agarré mejor, la mono Si, le cortaste un montón de jugada Acá cuando piden revancho Cuando marca ahí Porque piden revancho Porque quedan enojados Igual ahora no putearon mucho porque no está el Chicharro que siempre le busca la boca Si Chicharro siempre le vacila Si Chicharro siempre pelea Con los enemigos Le busca en el chat La pelea Le contesta El otro le contesta en el chat Le pelea a la gente que juega Vive ahí y le contesta Toma, bol, muerto Ustedes siempre pelean Juegan, juegan Porque son personas verdad que están jugando como nosotros No, no, no Le escriben en el chat y le trae a la corriente sin que le conteste El amigo Lucas Si Si Ahí arranca Ahí Escucha mi música usted o no? No 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 ¿La avisaste la chicha? Ni bola No, mi música No, no No, no se escucha ¿Qué pasó? Ah, no hay jugadores Va A la lobby Sí safe chicharrón ahí no? no se ya la avise antes chicharrón, si quieres jugar ya me llamará igual a él le salta ¿no? en la PS4 le salta que está jugando a este si me busca si sale que estoy jugando a este vamos, pasamos a jugar contra Croacia ahora, ya le ganamos a Brasil la pasamos contra Croacia, ponele sacale, sacale, sacale ahí le pegó buena buena igual tuyo igual tuyo fue si, ahí le pegaste le pegaste ahí esa la quiso sacar la quiso sacar ya está agarrando la mano viste no buena, otro gol de Croce, mira ahí pegale, pegale Croce ahí Lucas buena iba para el arco la que le pegó Croce, mira 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 mira, fijate eh y ahí va Lucas buen centro, buen centro buen centro sí, ahí fue Lucas ajá buena Cris, buena izquierda tomá, la choqué es la crítica que iba a hacer el corte la nota buena está bien, porque si iba la pelota para ahí va el gol la intención era buena saqué qué 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 esperan métanse, métanse, métanse métanse buena, buena uuuh van para el arco, bajemos bajemos el arco bajemos noo boludo uuuh, de ahí sí quiero llegar a ver noo buena Cris buena, buena que Cristian ahí buena noo la concha, le paso por abajo buena buena buena, buena bueno estaba acompañando ahí estaba acompañando sí, sí, estaba acompañando sí, sí, estaba acompañando buena, buena estamos despertando, guarda eh, estamos despertando acá despertando en los riquelme tuu, boludo, pasó por arriba qué cabrón qué hijo de puta aaaah buena gol, gol gol del lugar buena, buena boliada, ¿no? cuatro cd ¿escriben en el chat? no, no están diciendo nada se fueron uno se fue se fueron se fue uno cuando se va uno, incorporan a otro ají con el rebote con el rebote buena aaaah eso de mierda nooo 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 Ahí está, arriba El rebote, el rebote Dale, dale, me meto, me meto Uh, boludo, para abajo paso Buena, uh, casi la taja, Lucas Casi la atajo, Lucas Casi la ataja, Lucas Casi la atajo, casi, casi la atajo Ay, le erro, como le erro ahí Buena, la metió solo Gol de Lucas Sí, yo me comí ahí, mirá Me comí ahí, yo mirá Yo mirá ahí, me comí ahí Gol Tucho fue, porque la pelota es el último que tocó, fuiste vos Están puteando en el chat ¿Qué dicen? Así, puteada Un comando que putea Como insulto Buena Buena, buena Buena, buena Me salió un centro, mirá el centro Mirá el centro que le tira, Lucas Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Sí Festejando, Lucas Le ganamos a Croacia ya, eh 40 segundos y termina Por goleada, eh, soy uno Centro, eh Centro, centro Centro Segundo Termina Uy Ojo Otro centro Uuuu Ay no Termina 6 a 1 Miró Miró Uuuu 6 a 1 Ganamos Fetejá, saltá, verá Fetejá, estamos fetejando Y los enemigos ven, están viviendo con Fetejá Saltá y le hace girá ahorita así ¿Qué pido en rebacha? No, no, ni ahí No, no, no Se fue en la mierda Jajajaja Jajaja Aprendiendo rápido, Kri Jajajaja Jajajajaja Ya en una hiciste que Diego nunca hizo Que volaste para arriba Si vos mantenés nitro, volás, viste así Eso me complica, no me esico Pensé que no hidejí Jajajaja Tendré que ir juntando nitro ahí tenés un poquito, eh Cuando no tenés, tocás los verdes. Con eso vas más rápido. Con eso volás, con eso volás. Y la bolita está yendo de al tope, es decir. Buena, buena, buena. ¿Me atajaste? Vamos, bludo. Ah, otra vez. Atrás de tuyo, Gris, atrás de tuyo. Vuelve al área, a hablar con nosotros. Buena, Gris. Ahora lo creo. Esto lo podemos sacar, boludo, acá. Centro, 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 centro. Buena, buena, buena. Sacrificó su vida, Luca. Ahí va el arco. Buena, buen arco, buen arco, buen arco, buen arco. Están celebrando su golpe, ahí está el enemigo. Están bardeando, eh. Buena. Buena, me meto, eh. Buena. 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 Buen arco. Buena, buena. Buena, buena. No la concha Buena No la saco No boludo le erro No que hijo de puta Como le erro Yo la sacaba Ahí boludo Ah, la sacaba Ah, la sacaba Buena Me suena mierda Me meto eh Me meto eh Oh No boludo La que hice atajada boludo Me pegó a mi boludo Yo le pegué Se metió pa dentro Se resbaló de los guantes Si la que hice atajada boludo Igual la metía Si seguía la metía igual Claro Bien, bien Buena 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 Tenemos que empatado boludo Ese se queda bien He empatado boludo Dos minutos que esta en el tiempo Hubo dos minutos No, que hijo de puta Buena No, me re chanfriaron todo mal Dale Diego, dale Diego, dale En el palo Fue en el palo, loco Buena Ya detrás No Hay que volver al arco Buena, buena, buena Buena Queda un minuto, vamos que lo podemos ganar Buen centro Si no era para la cagada mía, íbamos a ir ganando Centro Diego Bandeloup A ver si lo podemos ganar Salió volando Salió volando Si no bajaron, caía más Se entró Dale Ah, y le dio este Ah, no le puedo ver Sacale a Luka Nooo Muy difícil Intente sacar Yo lo quise cortar Si Dale Luka Casi la salva Luka Ya termina encima 40 segundos Dale Luka dale 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 Fuera, fuera Fuera, fuera Te empatamos 30 segundos queda Está re caliente el enemigo Hay que cuidar el arco ahora Tenemos que cuidar el arco ahora Vamos No me queda por acá abajo Después gol de oro Después esta gol de oro Se la aguantamos ahí Buena Me abro Me abro Me abro Me abro Me abro Ahí va Ya termina 20 segundos Ya termina Ya termina Ya termina Ya termina Ya termina Está re caliente Se la aguantamos ahí ganamos Que vean los enemigos 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 ¿Qué? 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 Si Ah bueno Ah bueno Ahí está Eh... Cristian tiene que irse Dice Ah vale, vale, vale Pero hermano no Dale Dale Cris Chao Todo bueno